Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola, ¿qué pasa amigos? Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre recomendaciones. Ya sabéis que es una sección que tengo un pelín muerta y a medida que se me va ocurriendo pues hubo unas cuantas cosas. Ahora va a ser a la hora de actuar, llamarlo de una manera de hacer globos con los niños, que es lo que tendríais que llevar para poder realizar la actuación de una manera llevadera. En primer lugar, os recomiendo que para transportar el material tengáis una mochila, o sea, eso obviamente todos tenemos una mochila, pero yo os recomiendo estas mochilas de escalada. Vale, son mochilas que... esta creo que es de 40 litros, no lo recuerdo, pero que si la veis, tiene justo... aquí podéis llevar globos, aquí podéis llevar los rotuladores, como veis, distintas cosas. Tiene una sección para guardar mosquetones, tiene aquí para... varias cosas, vamos, es una mochila que veo necesaria para transportar material, sobre todo si aparte de globoflexia vais a hacer una actuación con mazas o similar, porque tiene justo la medida para que quepan las mazas. Vale, luego aparte de ello, ya que vamos a empezar a hacer globoflexia, ¿no? Importante llevar una botellita de agua, eso os lo recomiendo ya, porque a medida que vais haciendo globoflexia, sobre todo si hincháis los globos a pulmón, os va a entrar, se queda hacer la boca y eso es algo que no... que no sienta muy bien. Os lo digo porque de no llevarme botella cuando actuaba, llevarme una botella de agua y entre... por decirlo de una manera, actuar con las bolas, con las mazas y luego pasar a globoflexia y beber mientras estoy haciendo figuras, es una cosa muy, muy, muy recomendable. Otra cosa más, yo llevo una riñonera, algunos ya la habéis visto en los vídeos, la conocéis, que es donde guardo los restos de globos. Venden unos mandiles, que creo que son 30 euros, una cosa así, con varios agujeros, bueno, varios bolsillos me refiero, para guardar los globos por colores. Mi recomendación, si no podéis haceros con un mandil, es pillaros una riñonera de estas, en cualquier rastro las tenéis, con varios bolsillos, y ahí podéis guardar, pues... yo guardo los restos de globos, básicamente, porque los globos los llevo en la bolsa y hasta me es más sencillo, pero sí que os recomiendo tenerla porque así guardáis todos los restos de globos juntos, que luego a la hora de hacer figuras complejas os van a servir bastante. ¿Qué más tenéis que llevar? ¿Qué más, amigos? ¿Infladores? Yo normalmente llevo un par, porque ya me encontré la situación de que una vez lo agarró un niño, metí un golpe y me partió el eje. Luego el padre me pagó el inflador, pero bueno, sabes que es un mal rato, porque a partir de ahí, o te buscas la vida y ya no haces más figuras, o las hinchas a pulmón. Hinchar globos de modelar de 260 a 160 a pulmón es jodidísimo, sobre todo si es para hacer figuras de más de un globo, y más teniendo un montón de niños a tu alrededor. Así que dos infladores. Más que este, este le uso porque el otro tipo de inflador ya no lo encuentro por ningún sitio. Está bastante bien, tiene distintas boquillas, según el globo sea 160, 260, 360, ¿sabes? Gigante para hacerlo, y luego tiene una boquilla fina para los globitos pequeños. Que la boquilla realmente, más que ayudarte, te empeora. Por eso, este está bien para salir del paso, pero os recomiendo el otro que tengo, uno rojo que ya veis que se pone, y es de doble vía, o sea, al subir y al bajar entra aire. Este creo que es solo de una vida. Sí, este es de una vía, entonces trabajáis más. Los de doble vía, al subir y al bajar ya se hincha el globo. Por eso, un inflador de doble vía, ¿qué más hay que llevar? Yo utilizo unos alicates de modelismo y tengo por ahí una cuchilla, la cual no utilizo porque la tengo que cambiar, para cortar el sobrante de los globos. O sea, esto viene muy bien porque a la hora de hacer figuras complejos, o hacer figuras sencillas, cortáis el sobrante y es algo que no se ve y queda bastante bonito. Aparte, rotuladores de colores permanentes, siempre permanentes, porque si no son permanentes la mala leche es que se lo vais a dar al niño, va a coger el globo, se va a manchar la ropa, se va a manchar él, y los padres pues se van a cabrear un poquillo. Así que rotuladores permanentes de distintos grosores, distintos colores. Yo tengo uno fino negro, uno el azul y luego tenía uno rojo, pero el rojo se me ha acabado. También venden de color blanco, dorado y cosas así. O sea, yo he llegado a tener el blanco, pero es un rotulador que no utilizaba mucho, por eso no lo he vuelto a comprar. Y ya finalizando, todos sabéis que llevo mi cuadernillo, por llamarlo de alguna manera, con las figuras que he hecho, porque si de esa manera se me olvidan, las puedo hacer, porque a lo mejor te llega un niño y te dice, hazme un alienígena, o hazme un sombrero que tenga un alienígena, parqué tal, porque no sé, pues muchas veces lo puedes sacar de imaginación, pero realmente si sabes hacerlo y no te acuerdas y lo tienes en un cuaderno, vas a tardar, igual si supieras hacerlo tardas dos minutos, si no te acuerdas de hacerlo pero tienes el cuaderno vas a tardar tres. Pero siempre va a ser mucho mejor que sacar una cosa de cero. Aunque sí os va a coger algún niño y os va a decir, yo quiero un bazooka o yo quiero un calaidoscopio. El mejor de todos, que me tocó una vez, fue un niño que me pidió un astrolabio, así como lo oís, que sinceramente no voy a permitir hacer otra vez un astrolabio porque es lo peor que he podido hacer en mi vida. Eso en cuanto a cosas de llevar, que obviamente si lo hacéis a menudo, pues sí que lo llevaréis. Luego globos 260, 160 o 360 en función de lo que vayáis a hacer. Yo suelo llevar más que nada globos de 260 un par de bolsas, globos de 160 una bolsa, y globos de 360, pues una bolsa de 50, depende de cuántos niños haya, porque los globos 360 y los 160 normalmente no los vas a utilizar, a menos que hagas figuras grandes, y si hay mucho niño no las vas a usar. Por eso es preferible llevar tres bolsas de globos 260 y si acaso llevas de las otras, pues por casualidad. Y ahora os quería hacer una comparación, porque aunque todo esto parezca que los globos son muy idénticos, realmente si cogemos el globo, son dos globos 260, la marca Globolandia, que esto realmente es la que tenéis en las tiendas, así putre, que os suele costar la bolsa 6-7 euros. Y Sempertex, esto es una empresa que se dedica expresamente a globos, y sobre todo globos de modelar, y tiene varias cosas. Si podéis hacer un pedido, sale muchísimo más barato por internet, porque a mí me salían estas bolsas por 3 euros, mientras que las de los globos cutres te salen por 6, o sea 5-6 euros. Y estas si las compras en una tienda especializada suelen ser 8 euros, 9, una cosa así, depende de la tienda, también las tienes por 7, pero vamos, que es muchísimo mejor pedir gran cantidad, y ya está. Lo que quería comparar es el tipo de látex al tocarlo en el globo de, por decirlo de calidad, este globo se estira, no se rompe, este en principio le estiras y no se rompe, pero no es lo mismo, además suelen estar llenos del talco, que echan para que no se peguen, está por toda la superficie, como estos, que el talco lo tienen en el interior si se lo echan. Y luego, otra cosa también, los globos de calidad tienen todos la misma medida, los globos de este estilo que son maluchos, pues los hacen en máquinas, no esperan a que vaya a ser una cosa de decir, joder, voy a hacerlos todos de la misma medida, entonces hay algunos que difieren entre milímetros y hasta un centímetro, y no es algo que luego a la hora de modelar sea agradable. Por eso os digo, si veis, en comparación esto es un centímetro lo que difiere del globo de calidad al globo malucho. Pero eso sí, yo sí que os recomiendo, si vais a un cumpleaños infantil, obviamente esto es mucho más barato para salir del paso que esto, además, si lo único que vais a hacer es figuras sencillas, estos globos os valen perfectamente, o sea, no hay ningún problema, tan solo que se pueden explotar más, se pueden explotar menos que estos. Lo único que esto también se pasa un poquito antes, pero no, que perfectamente podéis hacer figuras de un globo con esto. Y esto sí que los recomiendo cuando vayáis a esculpir, pues, por ejemplo, figuras con más de dos o tres globos, porque podéis hacerle roturas controladas, el látex si cortáis, se estira y se enrolla bastante bien, es bastante eficaz. Y por eso recomiendo estos para las figuras complejas, estos para sencillas y salir del paso, estos para complejas y si queréis quedar bien a la hora de actuar, pues, mejor calidad, porque de esta manera los niños van a tener un globo que no se va a explotar tanto. Y por último, si realmente vais a apurar de dinero, porque yo al principio lo que hacía era que me dedicaba en casa a modelar con los globos estos de Sempertex, y en función de lo que me pagasen en el cumpleaños, llevaba de estos o llevaba de los otros, porque por lo general se ve que la gente se piensa que a ti el cobrar un margen de dinero, pues como que dicen, coño, está cobrando a lo mejor, pues ponle que 60, 70 euros la hora. Y te dicen, es que eso no lo gano yo a lo mejor en un día trabajado de 8 horas. Ya, pero es que el problema es que si yo te cobro eso, no es porque diga, coño, ¿sabes? Que te lo cobro porque sí, sino porque el material que te gasto igual me sale por 30 euros, ¿sabes? Entonces, te estoy cobrando un espectáculo, te estoy cobrando mi material y te estoy cobrando el entretener a los niños, que realmente te va a salir mucho más caro si contratas a una gran agencia, ¿no? De estas, que realmente si tú vas por agencia te suelen pagar una basura. Y el este, pues si ves cómo trabajas y tal, pues normalmente el dinero lo vale, cada uno cobramos por lo que creemos que tenemos que cobrar. Pero eso sí, ¿sabes? O sea, hay gente que me ha pasado recientemente que por motivos te dice, no, es que 50 euros es muy caro. Y a lo mejor 50 euros se lo has hecho de precio, amigo, pues porque, yo qué sé, familia o lo que sea, y sí, 50 euros puede parecer caro, pero si me tiro desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde haciendo globos y pongo yo mi material, pues obviamente ahí ya hay que hacer un poquito de conciencia, ¿no? De... por parte de la persona que te va a contratar, porque, coño, si te vas a tirar 4 horas haciendo cosas de estas, te van a dar 50 euros y te vas a gastar tú 30 euros en material y a lo mejor 10 euros o 15 euros en transporte, estás cobrando por esas 4 horas básicamente 5 o 10 euros. Pero bueno, eso, temas apartes, ya sacaré un vídeo algún día sobre las reacciones que me ha llegado a pasar, porque a veces pasa bastante y os daré truquillos para dentro de... del tema este es un poco... salir bien airado y... y bueno, esto ha sido todo. Luego lo único que os recomiendo también que llevéis es... si vas a ir a trabajar, por ejemplo, me ha pasado ya alguna vez en un centro comercial, te tienen en Navidad a lo mejor todo un día desde las 10 de la mañana con un par de horas para comer, hasta la tarde, haciendo globos. Ellos te dan el material y tú estás haciendo globos y lo haces a los niños. Recomiendo que llevéis algo para protegeros la zona de los dedos. O sea, yo normalmente me pongo unas tiritas o unos esparadrapos, pero de esa manera no... ¿cómo se dice? No te vas a despellejar. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de las recomendaciones para hacer globos flex en cumpleaños. Perdonad por las divagaciones sobre los cobros y tal. Y nada, ya sabéis que como siempre ha sido un placer hacer un vídeo para vosotros y hasta luego. Y gracias por el pescado, chavales. Chavales.